El doctor y los senadores de la Paz, que estamos con el presidente, por el pueblo, en el año que tenemos que ser una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, pero una institución. Pero en la obra, en el día, tenemos que tener un carácter grupo, una carácter de lo que es algo que depende del mundo de la biotráfica, la salud, y la salud. Entonces, en la obra, ¿qué ha hecho? ¿Eso es una responsabilidad que estamos? Ya existe, solo tiene que instalarse. Tal vez las necesidades no han sido las que empujen o demanden de manera contundente que se instale. Por lo mismo los legisladores le han dado paso a iniciativas más importantes. ¿Puedo decir algo? Hola.